¡Suscríbete! Cuando me llamas por teléfono a mi casa yo no sé lo que me pasa que enseguida me pongo a temblar La resistencia del día que me besaste toda me la terminaste sin nada te puedo ya negar Yo me resisto cuando me miras cuando suspiras y me dices que yo soy tu oración Pero me falla la resistencia cuando me abrazas y me besas con pasión Cuando me invitas a pasearnos en tu coche sea de día o sea de noche me resiento por mi corazón Que está muy débil y me asusta que me falle vaya a ser que me desmaye y aproveche luego la ocasión Yo me resisto cuando me miras cuando suspiras y me dices que yo soy tu oración Pero me falla la resistencia cuando me abrazas y me besas con pasión Cuando me llamas por teléfono a mi casa yo no sé lo que me pasa que enseguida me pongo a temblar La resistencia del día que me besaste toda me la terminaste sin nada te puedo ya negar Yo me resisto cuando me miras cuando suspiras y me dices que yo soy tu oración Pero me falla la resistencia cuando me abrazas y me besas con pasión ¡Hepa! ¡Gosalá! ¡Gosreras!